...alguien no creo que se deje filmar. Eso seguro, pero de ahí asumir que porque tuvo una visita, automáticamente hubo una relación sexual, es un poco fuerte, teniendo en cuenta todo el contexto. Digo, si lo hay, que se presenten las pruebas. Y además ella en ese momento publicó los chats. Si tenía una relación con Alberto, con Pindonga, no iba a publicar los chats, no iba a decir todo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Ahora le dijo Petero a Tinelli. No, no, claro. ¿Por qué no lo dijo más claro? ¿Por qué no le dicen a Tinelli Petero? No, esa serie le acabó. Es lo único, le falta a Marcelo. Petero de un presidente. No, pero la imagen es tremenda. Escúchame. Pero me gustó. Sí, ella reacciona. El pelo fucsia ahí. Ella reacciona porque también estaba el video del ascensor y bueno, estaba que decían que era ella, etcétera, etcétera, durante todo el fin de semana. Para mí eso del ascensor es un fake. Sí, claro que es un fake, pero decían que era ella. Entonces ella dice, una vez más me suben a mí. No, no, a mí me dijeron que hay una periodista. Sí. Pero que no es ninguna de todas las famosas. Obviamente el fake, la foto esa que apareció. Sí, eso es el fake. Pero a la periodista le pasó ese episodio. Lo que pasa es que la periodista... Sí, ocurrió, ese episodio ocurrió. No lo cuentan y... Todos van a negar todo. No es tan conocida, no, no. Es lo que dice Florencia Peña. El cartel para abajo todo lo que estamos viendo. No, que era una periodista mendocina. No, no, ah, muy conocida. Pero que la acosó en el ascensor... La que yo sé no es mendocina. Que la acosó en el ascensor... Con el camarógrafo. Claro, pero ella hablaba de que había otro que decían que ella se agachaba y que demostró como que era ella. Puede haber 125 igual. Bueno, por eso, pero por eso ella reacciona. Si estábamos frente a un pajero. O sea, evidentemente a todas las minas que se le cruzaban... Las acosaban. No paré de escuchar yo el fin de semana de mujeres del mundo del espectáculo barra periodismo que me hayan contado alguna anécdota de esto. Andaba con la braga de caso. Que fui a hacerle una nota y me escribió después para ver si nos veíamos. Ay, qué siniestro. Bueno, Fabiola, Fabiola cuando habla en este escrito que te dije 20 páginas... A una amiga mía le dijo, mirá que yo no escribo. Escribime vos para venir. Ah, en plena pandemia. Un langa. En plena pandemia está el mensaje. Fabiola dijo, entran periodistas... Como te dijo Fabiola, entran periodistas, salen primeras damas. Sí, eso lo dijo ella en la nota. Entonces obviamente esto es una periodista que entra y después obviamente Alberto le hace toda la zaraza. Ay, bueno. Tenemos más todavía. ¿Por qué teníamos como 30 primeras damas entonces? Bueno, después hay que ver. Dios mío, no hay multitud. Hay llegado hasta el Remisgate, es lindo. ¿Hay más del Remisgate de Sandra Borghi? Sí, pongamos un poquito de humor. La agencia de remis es de Sandra Borghi. No solo que le pagaba el remis a su empleada doméstica todos los días de ida y vuelta al trabajo. Para no me lo cuentes ahora que tenés opusión. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas y las protegés con el nuevo látex super lavable de Casa Blanca. Todos tenemos una idea de lo que puede ser el amor, pero 15 segundos. Pueden cambiarlo todo. Blake Lively en romper el círculo. Basada en el fenómeno mundial, romper el círculo. 15 de agosto, solo en cines. ¿Pueden casarme a Lily Blossom Blum? No me hagas regracia esto. Si un día tuvieras una hija, ¿qué dirías a ella? Si la persona que ella amaba, la hermana, ¿qué dirías a ella? Romper el círculo, solo en cines. Hay cosas que se disfrutan suavemente, como un buen beso, o como el irresistible Cunington, sabor suave. Una gaseosa con todo el sabor, la frescura y la calidad Cunington en los sabores que más te gustan. Cola. Atención Alberto. Pomelo, tónica, naranja y limón. No. Cunington sabor suave, suavemente irresistible. Suave, besame, besame, suave, besame otra vez. Suave, yo quiero sentir que un labio suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa. Cunington sabor suave, suavemente irresistible. Bueno, bueno, si vamos a hablar de todo lo que pasaron por ahí, no terminamos. Yo no creo. Pero Tinelli Petero no lo cojo. Abagamos el hashtag, total lo matan todo el tiempo. Claro. El Remix Gate ya vuelve en un ratito. ¿Sabías que los Saumerios Aromanza son considerados los mejores del mundo y se producen en Argentina? Además ofrecen una amplia variedad de más de 100 aromas diferentes. Sí, los Saumerios tibetanos de Aromanza ahora tienen una duración de casi dos horas con un aroma intenso. Si antes no te gustaban los Saumerios, te aseguro que cuando pruebes Aromanza te van a encantar. Saumerios Aromanza, aromas que encantan. Saumerios Aromanza, aromanza, caricias para el lana. Día a día, aromanza, aromas que encantan. Un producto de Iluminarte. Saumerios Aromanza. Homero Petinato, el hermano de Tamara, los hijos de Roberto. ¿Dónde está Roberto? No sabemos. Hace un show ahora en septiembre. Vamos. ¿Lo van a ver? ¿Qué es loco? Vamos a ver qué dijo Homero Petinato. Habló de su hermano, habló de él, habló de todo. Saumerios, bueno, Homero, justo hablamos... Terror me da hablar con vos porque al otro día siempre explota una bomba, ¿no? No experimento, yo charlando ese día con vos, pero justo, ¿se puede decir? Criticaste duramente antes de que salga todo este video, ¿no? Ah, yo tengo un timing bárbaro. La verdad que soy un capo. Esto de salir... Soy un capo del timing, boludo. Yo salgo, tiro un tuit y seis horas más tarde explota un escándalo total y yo quedo con el tuit metido en el orto. ¿Y cómo te tomás esta especie de revanchismo virtual que hay de sacar el archivo, la carpeta de, che, vos que decías esto, al final tal y tal cosa, cosa que no voy a repetir obviamente, pero bueno, sabés de qué estamos hablando. ¿Cómo lo tomás? ¿Te afecta? No, no, sí, como decía recién, creo que aprendí una lección. Creo que por eso pido disculpas por el chiste que hice de mi ley, porque encima yo me dedico a hacer reír, boludo. Yo vengo acá a que la gente arranque el día a las ocho de la mañana hasta allá de risa y es lo que la gente me agradece a mí y por eso me quieren, por eso ves el afecto que recibo. Entonces, de pronto darme cuenta que un chiste canchero, sobrado, soberbio, maleducado, genera mucho más odio que risas, me doy cuenta que ahí es donde un chiste ya no es un chiste y es una falta de respeto y no me representa, no es lo que yo quiero comunicar y me di cuenta, además, bueno, se metieron tanto con mi hermana y con mi familia este fin de semana, recibí tanto, 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 leo además, leo todo. Twitter no lo leí, por suerte, porque es una enfermedad de red social, pero sí leí el Instagram y es duro y me di cuenta que nada, que hice lo que no me gusta que me hagan y que no me tendría que haber metido con la familia del presidente y con su vínculo, creo, más sagrado, más bello, más cercano que él tiene, realmente, porque lo dice siempre. Entonces, es un hate que yo cultivé, que yo sembré y que coseché este fin de semana. Hablaste, obviamente, con Tamara, se fue de la ciudad, digamos, se fue para el sur, por lo que sabemos. Sí. Hablaste, ha hablado con ella, cómo la sentiste, la notaste ese día, no quiso salir en Bendita, no fue su programa, se fue, tiene tres programas que conduce todo, bueno, trabaja en el panel, conduce otro, en este momento está al aire otro. ¿Cómo ves eso que hablaste con ella, le recomendaste, le dijiste, che, te vas un día, pero esto igual en algún momento... Vos estás haciendo esto de decir, che, hablo, explico, me disculpo si siento que me tengo que culpar. No, en este caso... Sé que es distinta la situación porque vos... Hay un hate que es particular, que es muy machista, muy misógino, ¿no? El que me dice a mí cómo cogieron a tu hermana, viste, cómo está todo lleno de leche, toda esta cosa muy de la violencia machista que asusta mucho. Entonces estaba bastante asustada por ver mensajes de eso, de ahora te quiero contratar, de ahora te voy a agarrar yo, de ahora te voy a ir a buscar. Por eso yo creo que tenemos que ser más cuidadosos y responsables en exponer al golpeador, al infiel, al que nos faltó el respeto a todos en su gestión, al que se cagó en todos nosotros cuando tenía que estar gobernando, y no a la mujer o a las mujeres, porque tengo entendido que vos tenés datita ahí de que hay más personas, sí, tenés datita. Hay más personas, nada, me refiero a que lo único que le dije es que esté tranquila y que no se asuste y que estas oleadas de hate van a pasar. ¿Y qué te dijo? O sea, diciendo, no, está bien, prefiero alejarme, o la viste muy asustada. No, no, muy asustada y muy angustiada, obvio, sí, obvio, obvio. Son momentos, nada más, viste, qué sé yo. En general el discurso es de varios colegas. Che, Tamara, escuché inclusive a Eduardo Feynman decir, Tamara, la persona que aparece no cometió un delito. Ahora, ¿entendés la parte de esto de la indignación que hay sobre el momento de las visitas, la bronca que genera? ¿La entendés aparte como ciudadano? La entiendo, la entiendo. Entiendo que el enojo es muy irracional en general, es la más irracional de las emociones probablemente, entonces se mezcla todo y toca fibras muy dolorosas para la gente, que es pérdida de familiares, que es lo peor, lo peor que nos tocó vivir a nosotros como mundo, como humanidad, una pandemia salvaje. Pero bueno, estábamos encerrados porque había una pandemia, estábamos encerrados todos. Yo estaba encerrado en mi casa, Tamara estaba encerrada en su casa, porque tenés la visita, pero no es que vas a encontrar que estaba de fiesta todo el día. Y lo que sucedió era ajeno a nosotros, era una enfermedad que estaba corriendo por todos lados. Eso no quita que yo lo justifiquen y te diga estaba bien, está bárbaro, que yo le diga, eh, estáme re bien, estuviste. No, la verdad que no. Creo que errar es humano y por eso no... Vos no lo sabías a esto, claramente. No, ¿qué voy a saber? No, te lo pregunto, pero viste a uno... Por ahí lo reconoce... Si él te lo hubiese dicho, tonto.